Me encuentro en la avenida Primavera 1067, en Chacarilla, en el distrito de San Borja, donde se realiza la inauguración del nuevo local de restaurante Pescados Capitales. Con la apertura de este, su segundo local, se espera el crecimiento del 40% al finalizar el presente año. En este almuerzo se informa la opinión pública de las características del servicio y platos ofrecidos, así como también del crecimiento y demanda en el rubro gastronómico en Lima. ¿Cómo se inicia esta idea de negocio? Yo creo que tiene que ver mucho mi profesión, yo soy antropólogo de profesión, no soy empresario. Me he vuelto empresario un poco por la casualidad. Entonces, mi necesidad de no abandonar mi carrera hizo que se generara lo que es Pescados Capitales hoy. ¿Se hizo un estudio de mercado? ¿Qué arrojó este estudio de mercado? Justamente el estudio de mercado lo que arrojó es que la zona de Chacarilla, que significa no solo Chacarilla en sí misma, sino es el distrito de San Borja, el distrito de Surco, el distrito de La Molina, Ate, Ate Vitarte, San Luis, que tienen una serie de cantidad de empresas y todo, tenían una demanda fuerte respecto a lugares a donde ir a comer y que había muy pocos. Ese fue el resultado. Entonces, yo sí, sí puede tener sentido hacerlo ahí. A casi 11 años de la propuesta de Pescados Capitales, promete nuevos platos en este nuevo local. Gracias por ver el video.